Para nosotros era un partido muy, muy importante porque veníamos de una derrota y bueno, nos tocaba venir a una cancha con un equipo que estaba en alza, que venía ganando los últimos partidos y bueno, nos costó en primer tiempo muy parejo, duro y bueno, después creo que se nos empezó a abrir en el segundo tiempo a medida que fue convirtiendo el equipo y después creo que sí, se terminó un poco más tranquilo que lo que fue el trámite en general del partido. Gustavo, ¿cuáles fueron las claves para mostrar justamente esa superioridad en el segundo tiempo que mostraron en el campo de juego y que les sirvió para marcar los dos goles que le dieron la victoria? Bueno, un poco nos fuimos adaptando también a lo que propuso Barraca, un primer tiempo muy trabado, luchado, con situaciones un poco para los dos y bueno, después a medida que fuimos creciendo un poco dentro del campo, nos fuimos acercando a la zona de gol, tuvimos la suerte de poder convertir y creo que bueno, a partir de ahí ya un poco la balanza se inclinó para el lado deportivo, se pudo ampliar en el marcador, pero bueno, sabíamos que nos iba a costar mucho, nos costó superar a este equipo y bueno, para nosotros un resultado importante porque nos va lentamente colocando en la zona de clasificación y nos va dando la tranquilidad que por ahí no era con la que veníamos antes de iniciar el partido de hoy. Gustavo, la expulsión del hombre de Barraca y que Romanero se haya hecho dueño de la mitad de la cancha en ese segundo tiempo también fueron claves, ¿no? Sí, 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 creo que también incidió el resultado a favor, un jugador de más, empezaron a aparecer los espacios, esportivo creo que se soltó un poquito también y pudo de a poco ir armando y bueno, creo que terminó consolidando en la red lo que demostró en la cancha. Bueno, parece que no aflojan los dos de arriba, esportivo y adeo. Sí, estamos ahí. Digo, parece que va a ser un mano a mano por el uno de la zona. Y ahora, bueno, nos toca recibirlos y bueno, veremos. Nosotros, más allá de que esportivo desde hace unos años viene en una buena senda, en el caso mío, bueno, recién me sumo a este proceso y por ahí también adaptándome a los muchachos, conociéndolos, pero bueno, confiando también mucho en las condiciones, en la entrega que tiene este grupo y esperamos, como dijiste vos, pelear arriba.